La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales con Aderna realizó una mesa de trabajo para tratar el proyecto de ley que busca declarar área silvestre protegida a la Laguna Uberá de Nueva Italia. Hicimos la convocatoria para elevar a área de reserva en la Laguna Uberá. Estuvieron involucradas las instituciones del MADES, Dicergemil, el INDER y el municipio de Nueva Italia con el cual tenemos alianza y del cual surgió esta propuesta. Es un proyecto de ley en el cual podamos preservar la Laguna Uberá. Entonces hicimos entrega de una propuesta base, un proyecto base, pero dejamos en cuarto intermedio porque dentro de la reunión surgieron propuestas de que en verdad existe otros municipios involucrados en el área a ser preservada, por lo cual vamos a solicitar informe al INDER y a la Dicergemil para localizar exactamente la ubicación y ver los municipios involucrados en la propuesta legislativa.